Estamos informando desde uno de los callejones de la colonia, gracias a Dios, ha sido asesinada a disparos. Una mujer, quien era supervisora de guías de familia, supervisora de guías de familia, se nos ha informado que vivía en otro bloque, aquí en la colonia, gracias a Dios, y ha sido asesinada de varios disparos. Ahí se encuentran ya sus familiares, a la espera que lleguen las demás autoridades correspondientes. Ya le han tirado una sábana de color blanco sobre su cuerpo a esta mujer, que respondía al nombre de Elvia Giselle Urbina. Elvia Giselle Urbina es el nombre preliminar que manejamos hasta el momento, donde se desconoce quién la mató, por qué la mataron. Aquí nadie, pues, quiere dar información a la policía sobre este hecho violento ocurrido hace unos instantes. Nosotros, el primer medio en llegar acá a la escena del crimen en Colombia, gracias a Dios, pues, en un callejón, junto a una grada, frente a una vivienda, ya se tendía boca abajo Elvia Giselle Urbina, es el nombre que nos han brindado de esta mujer, quien era supervisora de guías de familia, personal que se lleva laborando en barrios y colonias de la capital, y, pues, se desconoce quién la mató, por qué la mataron a esta persona, a esta mujer. Ya se encuentra la policía preventiva en el lugar, a la espera que hay, el médico forense, y también los agentes de investigación de la DPI. No se sabe hasta el momento por qué la mataron, quién la mató, la confundieron, o sea, realmente es lo que pasó con este hecho violento ocurrido hace unos instantes, aquí en uno de los callejones de la colonia, gracias a Dios. Me mantengo al pendiente a ver qué otro tipo de información recabamos sobre este hecho violento ocurrido hace unos instantes. Vuelvo con usted, George, a Estudios Centrales.